Bienvenidos a todos en esta tarde, yo veo algunas caras nuevas Quiero que se sientan a gusto y cómodos en este lugar donde el objetivo es alabar a Dios Acercarnos un poquito más a nuestro Dios, aprender de Él y de Su Palabra Fortalecernos, espiritualmente hablando, para poder afrontar las batallas, las luchas de la vida Que parece que nunca se acaban, ¿verdad? Uno dice, bueno, cuando tenga una edad y ya me jubile o esté a punto de jubilarme Cuando ya los hijos estén casados y ya tengan su propia vida Y cuando ya nos vengan a visitar los nietos de vez en cuando ya podremos descansar Ay, amigo, yo dije hace algún tiempo que estamos en la tierra, no te olvides nunca Esto no es el paraíso Aquí en la tierra hay sufrimientos y aflicciones y luchas y pruebas Algunas las ves venir y otras dicen, ¿y asunto de qué me viene a mí ahora esto en la vida? La vida es dura, hermanos, para todos, para los ateos, para los cristianos, para los que creen Para los que se niegan a creer, la vida no es fácil Estamos viviendo tiempos, como dice la Biblia, tiempos peligrosos Y más peligrosos que se van a poner Veían estos días las entrevistas que le hacían a las amas de casa Cuando van a los mercados a comprar Y una señora decía, antes con 50 euros Hacíamos una compra más o menos decente Hoy en día ni con 100 euros Somos capaces de llenar la cesta y el carrito para poder llevar algo de comida a casa Y es así, yo estaba viendo hoy una fotografía Yo sé que voy a hablar ahora en otro idioma Yo sé que ahora algunos dirán, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes, los que tienen 20 años para arriba De aquella moneda de 500 pesetas? Algunos dicen, ah, había monedas de 500 pesetas Sí, sí, había una cosa que hacías así que marcabas teléfono, ¿verdad? Con aquella moneda de 500 pesetas Cuando tu padre te daba una moneda de 500 pesetas Saltabas como un cabrito Yo me acuerdo que iba, yo tenía un Mini Mi primer coche fue un Mini Pero no el Mini este moderno de hoy en día El Mini Mini Yo le ponía mil pesetas de gasolina al coche Mil pesetas son el equivalente a 6 euros ¿Quién se atreve a ir a una gasolinera hoy en día y decirle al hombre Póngame 6 euros de gasolina? El hombre dice, oiga, me está vacilando Si el otro día le puse gasolina a la moto y fueron 10 euros Imagínate ¿Cómo ha cambiado la vida, verdad? Todo ha cambiado de una manera increíble Cuando nosotros vinimos de Venezuela La televisión era blanco y negro El que la tenía Porque no existía la televisión en colores Claro, algunos me están escuchando y ponen cara de dinosaurio Diciendo, ¿pero este hombre de qué nos está hablando? Sí, mi hermano La guagua costaba medio duro Dos cincuenta ¿Qué te parece? Todo era diferente, todo era distinto Nadie tenía teléfono móvil No había internet, no había whatsapp No había facebook, no había youtube Bueno, por no haber, no había veces ni comida Pero éramos felices, ¿sí o no? No extrañábamos de menos tantas cosas que había hoy en día Dicen que hay jóvenes hoy en día Que están más enganchados al teléfono Que muchos drogadictos en su época De hecho, hoy en día ya a los niños no se les da la chupete La chupa Se les da la máquina diabólica directamente Y se tranquiliza Yo no sé si son los colores Los destellos O yo no sé qué Pero la vida ha cambiado totalmente Pero la pregunta es ¿Y a los cristianos también les ha cambiado la vida? Pues también, mi hermano También nos ha cambiado la vida Porque yo me acuerdo hace años Cuando yo me convertí Y comencé a ir a la iglesia Por primera vez en mi vida Allí en Las Palmas Que el cristianismo en aquellos tiempos No era tan complicado Era algo más sencillo La gente no se complicaba la vida No había tantas falsas doctrinas Y enseñanzas Y herejías raras Que vinieron después de los años ¿Verdad? Era todo más sencillo Orar, leer la Biblia Venir al culto Ser feliz Disfrutar con la familia Luego comenzaron a levantarse Doctrinas y pastores Auténticos vividores Por todas partes Y uno decía Dios mío ¿Pero qué es lo que ha pasado con la iglesia? ¿Qué es lo que ha pasado con el cristianismo? ¿Verdad? Es como si todo el mundo Se hubiera vuelto loco Nunca me olvidaré un día Cuando cerca de aquí De la iglesia Fui a buscar Creo que ya lo he contado En otras ocasiones Estos punteros Estos punteros láser Que sirven así Para señalar cosas en la pizarra Eso sí lo conocen ¿No? Eso sí ¿No? Y entonces el muchacho que me atendía Tenía acento colombiano Y yo le dije Ah, tú eres colombiano Me dice ¿Y usted cómo lo sabe? Digo bueno Conozco mucha gente de Colombia Porque yo soy pastor evangélico Y tengo muchos amigos Y pastores Conocidos allí en Colombia Y entonces me dice Ah, ¿Usted es pastor evangélico? Digo sí Dice ¿Usted es el que le quita las perras A la gente del bolsillo? Ustedes son los que le roban El dinero a la gente Digo Tranquilito Que puedo ser tu padre Un repetito Pero ese es el concepto Que este muchacho tenía Que los pastores Son los que le roban dinero A la gente No sé de qué pastores Estaría hablando De mí, no Por lo menos Pero nosotros los cristianos Tenemos que estar preparados Porque los últimos tiempos Según la palabra de Dios Van a ser tiempos difíciles Y tiempos peligrosos Y sobre todo Sobre todo me dirijo ahora A la juventud A los que se han casado Recientemente O a los que están En perspectivas de hacerlo Piénsenlo bien Porque cuando tengas hijos Y metas a tus hijos En esos colegios Donde pasan horas Y horas Y horas En manos de desconocidos Intenten Intenten no Van a forzar a tus hijos A que acepten ciertas Y determinadas cosas Que hace tiempo Eran auténticas barbaridades Pero que hoy en día Son normales Tú como padre Y como madre No vas a poder hacer nada Porque incluso Puedes llegar a ser detenido Si no permites Que a tus hijos Les metan en la cabeza Doctrinas y enseñanzas Totalmente antibíblicas Y antinatura Yo diría también Así es que Estamos viviendo en tiempos Donde lo malo Ahora es bueno Y lo bueno Antes era malo Donde lo dulce Ahora es salado Y lo salado Ahora es dulce Donde el mundo Está al revés Incluso si os dais cuenta Hasta la misma naturaleza Ha cambiado Antes donde Hacía frío Ahora hace calor Y donde antes Hacía calor Ahora hace frío Hoy hacía más frío Aquí Que en la laguna De cuando a donde Todo ha cambiado Absolutamente todo Lugares donde antes No faltaba el agua Ahora Oran Y claman al cielo Para que llueva Y lugares donde no caía Ni una gota Ahora oran Para que no siga lloviendo Porque el nivel de agua Ha subido una barbaridad Todo está al revés Menos mal Menos mal Que en medio De este mundo Enfermo y loco Tenemos las promesas De Dios Que no cambian Amén hermanos Un Dios que dice En su palabra Yo seré el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Nada podrá cambiar A Dios Lo que Dios dijo Que estaba mal Sigue estando mal Lo que Dios aprueba Y bendice Dios lo siga aprobando Y bendiciendo ¿Por qué? Porque Dios no cambia Él es inmutable No cambia con las modas No cambia con las generaciones Sino sigue siendo el mismo Y una de las cosas Que nos dijo el Señor En su palabra Es En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Uno ve la vida Del mismo Señor Jesucristo Y no fue una vida fácil No piensen ustedes Que como era el Hijo de Dios Y como tenía tanto poder Y tanta influencia En la gente Su vida fue un camino De rosas No, no La vida de Jesús Fue durísima Durísima Había gente Que lo odiaba Y había gente Que no paró Hasta que lo crucificaron En Jerusalén Había gente Que le amargó la vida A él Y a todos Los que venían Después de él A sus discípulos A Pablo A la iglesia Etcétera, etcétera Pero él dijo Confíen No se preocupen No se amarguen No se depriman Yo he vencido al mundo Y mi paso os dejo Mi paso os doy No como el mundo la da Qué importante Es vivir en paz Mi hermano Qué importante Tener la paz De Cristo Dentro de los corazones Tú la tienes ¿Se acuerdan ustedes Cuando un muchacho De aquí de la iglesia Un jueves a la tarde Le dije Mira vete a la farmacia Aquí en la esquina Antes estaba aquí en la esquina Ahora está en la otra esquina Vete y por favor Pregúntale si tienen paz Y el muchacho Y el muchacho fue calladito Y le dijo al de la tienda Perdón Me manda el pastor De la iglesia Me pregunta Si ustedes venden aquí Paz Un jarabe Un supositorio Algo Y el muchacho Lo miró así Y dice Aquí no tenemos esas cosas Mi niño El chico entró Y le dije ¿Qué te dijo? No que esas cosas No las venden Digo entonces Vete al bar De aquí al lado Que está lleno de gente Vete al bar Y pregúntale Entonces cuando entró Le dice Oye El pastor me dice Que si aquí tienen paz Y le dice ¿Qué más quisiera yo Tener paz aquí? Y le dije ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? El hombre con todos Sus inventos Y con todos los artilugios Que ha inventado El hombre no ha inventado Todavía paz Ni los ricos Pueden comprar Un gramo de paz Porque la paz El único que te la puede dar Es el príncipe de la paz Que es nuestro señor Jesucristo Con Cristo hay paz Aunque no haya comida Pero hay paz Aunque no haya salud Pero hay paz Aunque no haya trabajo Pero hay paz Míralo por ejemplo Navegando en el mar de Galilea Una tempestad terrible Terrible Pero el señor dormía Tranquilamente en la barca ¿Si? Despiertan al maestro Y le dicen Señor Sálvanos Que perecemos Y el señor le dijo Tranquilos Hombres de poca fe El señor durmiendo En medio de la barca Sin ningún problema Ya pueden pasar los niños Porque me están poniendo Carteles aquí Y de un momento a otro Explota la pantalla Ya pueden pasar los niños A la escuela dominical Esa fue la primera sensación Que yo sentí en mi vida Cuando fui por primera vez A una iglesia parecida a esta Y le dije a Dios Yo no sé si tú existes o no No lo tengo muy claro Pero si tú existes Yo quiero que me des paz Porque no la tengo Y desde ese día Creo que tenía 17 años Tengo 61 ahora mismo Ni un solo día La paz de Cristo Se ha ido de mi vida Se han ido otras cosas Y han venido otras Pero la paz de Cristo Es permanente Nada Ni nadie Te la puede quitar Tendrás días de abundancia Tendrás tiempos de escasez Te aplaudirán Te cuestionarán Te criticarán Te apoyarán Todo lo que tú quieras La vida es cambiante Hoy el que está arriba Mañana está abajo Y viceversa Pero la paz de Cristo Permanece para siempre Y la Biblia dice Que los que confiamos en Dios Podremos tener la paz Del Señor Constantemente En nuestra vida Con este concepto De la paz Algo tan importante Quiero llevarles A la misma porción Que yo leía esta mañana Cuando les compartí A la palabra A los hermanos Del Puerto de la Cruz En el capítulo 4 De Timoteo De segunda de Timoteo A partir del versículo 6 Leemos las palabras De un hombre Que sabe que le queda Poco tiempo de vida Sabe que De un momento a otro Lo van a matar En una cárcel en Roma Y él escribe esta carta Y se la dirige Se la manda A un joven pastor Llamado Timoteo Que está pastoreando Una iglesia Que él había fundado En la ciudad de Éfeso Y le dice Yo ya estoy Para ser sacrificado El tiempo de mi partida Está cercano He peleado La buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Fíjate Que cosas tan importantes He peleado la buena batalla He acabado la carrera Y he guardado la fe Y el versículo siguiente Dice Por lo demás Ya como conclusión Me está guardada La corona de justicia La cual me verá El Señor El juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino a todos Los que aman Su venida ¿Cuántos dicen amén? Ya se acabaron Los viajes El fundar iglesias El preparar obreros El tiempo está cercano Y Pablo dice De un momento a otro Acaban conmigo Un hombre que sufrió Una barbaridad Por ser cristiano Por ser predicador Él había sido Un perseguidor De los cristianos Ahora lo persiguen a él Y él sabe perfectamente De que de un momento a otro Su vida se acaba A mí me llama mucho La atención Que hay ciertos personajes Bueno No dos ni tres Sino unos cuantos Personas de la Biblia Que sabían Que les quedaba Poco tiempo de vida Incluso hasta llamaban A los hijos Y le decían Llámeme a todos los muchachos Llámeme a mis nietos Llámeme a los hijos Porque quiero despedirme De ustedes antes de morir Y los bendecía Por ejemplo El caso de Abraham De Isaac De Jacob Y otros Que sabían Que iban a morir Bueno Me llama la atención Sobre todo La vida de Isaac Que dice Que está a punto de morir Si le dice al hijo Prepárame dos cabritos Que me voy a morir No Mandarse dos cabritos Uno solo Y se va a morir Y se come dos cabritos Y los bendice Porque sabían Que les quedaba Poco tiempo de vida Y ahora El apóstol Pablo dice Me queda poco tiempo El tiempo de mi partida Está cercano Pero quiero Dejar constancia De que Para mí la vida No ha sido fácil Ha sido una lucha Una batalla tremenda Y he peleado la batalla Y he acabado la carrera No he tirado la toalla Antes de tiempo Sino que me he mantenido firme A pesar de las circunstancias Hasta el final Ah y una cosa muy importante Y nadie me ha quitado La fe que tenía en el Señor Amén Me han quitado trozos de piel De la espalda A latigazos Me han humillado Me han criticado Me han perseguido Me han hecho todo tipo De perrería Pero la fe Nadie me la ha podido quitar Tampoco se la pudieron quitar A los jóvenes Que llevaron a Babilonia ¿Se acuerdan? Se los llevaron cautivos A Babilonia Mataron a sus padres Les quemaron el templo Les destruyeron la ciudad Etcétera, etcétera Pero no pudieron robarle La fe de sus corazones Tampoco a José Y mira las perrerías Que le hicieron a José Lo vendieron Aunque realmente En el fondo Querían matarlo Lo meten en una cárcel Lo acusan de algo Que no había cometido Pero Él en todo momento Mantiene su fe Y su confianza en el Señor Y yo me pregunto ¿Cómo es posible Que esta gente de la Biblia Lo pasaran tan mal? José, David, Moisés Pablo, Pedro, etcétera Y no perdían la fe Y hoy en día Te encuentras a hermanos A cristianos Que pierden la fe Tan fácilmente ¿Cuál era el secreto De aquella gente? Porque parece que Cuanto más los torturaban Más fe tenían Y parece que Cuanto más impedimentos Les ponían Más se animaban Fíjense por ejemplo Ustedes cuando los discípulos Pedro y Juan Los llevan Los castigan Le dan con látigos Una paliza terrible Les prohíben hablar Del Señor Jesucristo En las calles de Jerusalén Se van Reúnen a los hermanos Reúnen a la iglesia Y dicen algo así como Señor Danos de nuevo En tu palabra Para que se siga Predicando tu palabra Y podamos seguir orando Por los enfermos Y ver prodigios Y maravillas Danos de nuevo Y dice que el lugar Donde estaban Tembló Y siguieron Y no había forma De parar a aquella gente Y a Pablo Lo metían en cárceles Y desde la cárcel Seguía cantando Y tú dices Dios mío Pero que tenía Aquella generación Que tenían aquellos cristianos Que a lo mejor No tenemos nosotros Porque yo veo gente Que se va del Señor Por una tontería Porque a lo mejor Un día el pastor No lo saludó O porque un día Escuchó una predicación Y se sintió Uy me está hablando a mí Se sintió aludido Ofendido Y cogió No vino más Y yo digo Dios mío Aquellas mujeres Que llevaban a sus hijos En sus entrañas Y a otros de pecho Y salían a la arena Del circo romano Y eran despedazadas Por fieras Y los quemaban Y Nerón Que se le ocurrió La genial idea De prenderle fuego Mientras crucificaba A los cristianos Para poder ver Como las fieras Se comían a los cristianos Y dice que morían Cantando Saltando Y riendo Y yo digo Dios mío Pero donde está La fe nuestra Hoy en día Porque esta gente Pagó un precio terrible Nosotros que precio Estamos pagando Que precio Estamos pagando Nosotros cristianos Occidentales Cristianos de Europa Por el hecho De ser cristianos Si nadie se mete con nosotros Mira la iglesia Ahora mismo La puerta está abierta Aquí no va a venir nadie Que yo sepa A llevarnos presos A llevarnos a un campo De concentración A obligarnos A renegar de Cristo Nadie se mete con nosotros No es un delito Ser cristiano Puedes venir con la Biblia En la mano O no Puedes pararte En una calle Y decir Oye que Dios le bendiga Te pueden llamar loco Pero meterte en la cárcel Por eso Pues no Y sin embargo A pesar de que lo tenemos Todo Si nuestros antepasados Levantaran la cabeza Dirían Pero de que se quejan Ustedes Si tienen todo Hasta se quejan De lo que tienen Y a veces tenemos Una fe tan Tan endeble Una fe tan Tan emocional Una fe con tan Pocas raíces Me llama la atención Que Pablo No solamente le dice A Timoteo Que él ha terminado La carrera Y ha peleado La buena batalla Y ha mantenido la fe Sino que también Hay un momento En el que a Timoteo Le dice Y la fe que tú tienes Ahora Primeramente Habitó en tu abuela Loida Y después tu abuela Se la transmitió A tu madre A Eunice Y tu madre Te la transmitió a ti Hoy en día Hay un empeño Y no No es malo Pero Pero se queda corto Queremos darle A los hijos Lo mejor La mejor carrera El mejor coche La mejor ropa La mejor cosa El mejor estudio Está bien Yo no tengo nada En contra de eso Pero y la fe Se la estás transmitiendo Porque en la Biblia Los padres Le transmitían a los hijos El conocimiento De la escritura Y las madres La fe a sus hijos Porque yo dije Esta mañana Y estoy convencido De ello Que hay varias formas Como puede venirte A ti la fe Como puede crecer la fe Por ejemplo Hay un versículo Que dice La fe viene por oír Y por oír La palabra de Dios Lo conocéis ¿verdad? Ese término Ese verbo Es un término Digamos polivalente Se puede traducir Por oír O por obedecer Que a mí me gusta más La fe viene por obedecer Y por obedecer La palabra de Dios Es una forma Como viene la fe Pero hay momentos Que te viene la fe Y tú ni la has pedido Es como un don Como un regalo Que el Señor te da También la fe Es como un fruto Gálatas capítulo 5 Dice El fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Verenidad Fe Templanza Menciona la fe Como parte del fruto Es decir Según tú vas avanzando Y tú vas creciendo Y tú vas madurando La fe también Va creciendo en tu vida Pero también hay otro tipo Otra forma Como te puede venir la fe Que a mí me gusta mucho esto Y es por imitación Por imitar la fe de otro Por ejemplo La carta a los hebreos Cuyo autor no sabemos Dice Imitad la fe ¿De quién? De vuestros pastores Ese versículo está en tu Biblia Y en la mía también Imitad la fe De vuestros pastores Yo quiero tener la fe De este hombre ¿Cómo reacciona este hombre? Esta persona Cuando tiene problemas Cuando tiene luchas Cuando tiene críticos ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se comporta su fe? ¿Qué tipo de fe Tiene esta persona? Y dice la Biblia Imítalo Es como los niños pequeños Ahora por ejemplo Estaba mi nieto Adriel por ahí ¿Y qué hacía? Tocaba las palmas Él no nació Tocando las palmas Lo ha visto Y entonces Copia lo que ve Y estaba haciendo así Levantaba las manos No sé a quién Pero las levantaba ¿Por qué? Porque ve A los demás Que levantan las manos Hacen las cosas Por imitación Pero es que En el mundo espiritual Hay cosas positivas Que pueden venir a tu vida Por imitar Por ejemplo Cuando yo Escuchaba al pastor Con el que yo me convertí Predicar Yo decía Yo quiero ser como él Después prediqué Mejor que él Pero yo quería imitarlo Y al principio Me decían Oye Oímos a Manolo Y oímos a este Y los dos son iguales Predican igual Hasta una época Que me quería vestir Hasta como él Fíjate tú lo bobo que era Hasta que uno ya Desarrolla su estilo Y todo eso Pero era por imitación Y yo aprendí a orar Oyendo a la gente En la iglesia orar Porque me daba mucha vergüenza Mucha, mucha vergüenza Orar en la iglesia De hecho yo decía No, no A mí no me llamen Porque me daba mucha vergüenza Y aprendí a cantar Oyendo a los demás cantar Y aprendí a tocar la guitarra Viendo como ponía El otro dedo Y yo intentaba ponerlo Y yo aprendí muchas cosas Por imitación Hasta que después ya Lógicamente uno crece Y madura en la vida Entonces si te falta fe Mira a tu alrededor Quién es la persona Que te puede dar Un ejemplo de fe Imítalo a él Si no sabes cómo orar Escucha cómo oran los demás Y tú Más o menos También puedes aprender Si te gusta predicar la palabra Y no sabes cómo se hace Escucha a los que predican la palabra Y mira cómo empiezan Cómo terminan Cómo se van de un tema a otro Cómo buscan la lectura Es decir Hay cosas que vienen por copiar Por imitar Y ya después No te preocupes Ya después tú tendrás Tu propio estilo Y tu forma Entonces la Biblia Nos enseña que La fe de Timoteo La tuvo su abuela Y se la transmitió A su madre Y después su madre Se la transmitió a él Porque esa era La obligación de las madres No de los padres Las madres transmitían La fe A sus hijos Y los padres El conocimiento Ahora bien ¿Qué conocimiento Le va a transmitir Un padre Del señor a su hijo Si el padre no estudia Ni lee la palabra? Pues le hablará de fútbol Le hablará del Tenerife Le hablará de pesca Le hablará de lo que quieras Pero de la Biblia no puede Pero bíblicamente El padre transmitía El conocimiento bíblico A sus hijos Fíjate que responsabilidad Y una madre Que está todo el día Quejándose Todo el día depresiva Todo el día amargada Todo el día gritando Todo el día echándole La bronca al marido A este y al otro ¿Qué fe le va a transmitir A sus hijos? Ninguna Pero que tus hijos Ahora que son pequeños Y están bajo tu techo Que puedan ver Cómo mamá oraba Y cómo papá Leía la palabra Y entonces Entre los dos Se complementaban Para producir Permítame el término Un hijo Maduro Firme Y estable En las cosas del señor ¿Te das cuenta? Entonces Pablo Felicita a Timoteo Por la fe que tenía Pero después la fe Tú tienes que desarrollarla Y tienes que cultivarla Porque en la Biblia No todo el mundo Tenía la misma fe Como tampoco en esta iglesia En esta iglesia No todos tenemos El mismo nivel de fe La Biblia dice Que había seguidores De Cristo Que tenían poca fe Por ejemplo Te acabo de poner Un ejemplo Cuando Jesús Calma la tempestad En el mar de Galilea Y todo vuelve A la calma Les dice el señor A sus discípulos ¿Por qué dudasteis Hombres De poca fe? Y aquel centurión Que vino a pedirle ayuda Misericordia al señor Por un criado Que tenía enfermo El señor le dijo En todo Israel No encontraba nadie Que tenga tanta fe Como este hombre Es decir Hay muchos niveles De fe en la Biblia Dice la Biblia Que la fe de Timoteo Lo dice textualmente El texto Dice que era una fe Auténtica Genuina Una fe No fingida Dice la La versión Reina Valera Del 60 Es decir Hay muchos tipos de fe Hay una fe natural La fe natural Pues chico La fe que tienes Cuando te montas En el ascensor Con la fe De que no se va a caer La abuela Una abuela que yo tuve La madre de mi padre Un día Se cayó De una altura muy grande Porque abrió la puerta Del ascensor Y la inercia La llevó Y el ascensor No había llegado Y se cayó Y no se mató De milagro Y los que nos montamos En avión ¿Usted conoce al piloto Cuando va a viajar? ¿Usted sabe si está Casado o soltero? Usted va a la cabina Y dice Perdón Una preguntita ¿Usted es cristiano? ¿O es ateo? ¿Me puede enseñar El carnet por favor? ¿Me puede enseñar Su título? ¿Usted se monta En el avión? Con la fe natural De que el avión No se va a caer ¿O usted se montaría En un avión Sabiendo que se va a caer? Eso no es fe Eso es ser bobo ¿No? Hay una fe natural Y cuando usted Coge el coche En la carretera Si yo sé Que me voy a matar En la carretera Pues no me monto Hay una fe natural Que todo ser humano tiene Y cuando uno va por la calle Y no va mirando A ver si te van a tirar Una maceta en la cabeza Hay una fe instintiva Una fe natural ¿Verdad? Hay una fe natural Que dice Que cuando usted Termina de trabajar Llega el patrón Y le paga su sueldo Eso es fe Es una fe natural Pero esa fe no sirve Para mover montañas espirituales Esa fe no sirve Para obtener resultados En el mundo espiritual Hay otro tipo Otro nivel de fe Que es la fe bíblica La fe que el Señor nos da Y Pablo dice Que esa fe A él nadie se la pudo quitar Aunque le dieron palos Aunque lo apedrearon Aunque fue náufrago Aunque estuvo en la cárcel Nadie le pudo quitar La fe de su corazón Porque la fe No estaba fundada En emociones No estaba fundada En sentimientos No estaba basada En circunstancias En hombre Estaba basada En Cristo Y Cristo es la roca Sobre la cual Podemos edificar Nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Si usted no edifica Su vida sobre Cristo ¿Sobre qué la está edificando? Podemos tomar Buenas decisiones En la vida Y malas decisiones Pero lo importante Es decir Señor Yo tengo un fundamento Yo tengo una roca En mi vida Que cuando vengan Los problemas Cuando vengan Las circunstancias Yo voy a permanecer firme Porque yo sé En quien he creído Y la fe Va a ser probada Si usted dice Que tiene fe Vale Vas a tener que demostrarlo Vas a tener que demostrarlo A mi me llama la atención Que la Biblia No dice Que nuestra paciencia Va a ser probada No digo que no lo sea Pero bíblicamente No lo puedo demostrar No puedo demostrar Con un texto En la Biblia Que la Biblia Diga que El Señor Nos va a probar La paciencia Nos va a probar La templanza Nos va a templar Incluso hasta el amor No dice nada de eso Pero la Biblia Si dice Que nuestra fe Va a ser probada Por el fuego Y Dios sabe Cómo probar nuestra fe Puede ser que un momento El Señor decida Probarte en la familia Y ese hijo Que tú has criado Con tanto cariño Y con tanto amor Resulta que ahora Le da por meterse en la droga Y tú dices Dios mío Pero esto que es O resulta que ese trabajo Que has tenido toda la vida Donde te has sacrificado Y has dejado años De tu vida Ahora resulta que te echan A la calle Como una pieza Como un mueble viejo Porque ya No pueden Usarte Y sacarte más el jugo Si las pruebas Son múltiples Y variadas Hay de todo tipo Físicas Espirituales De toda índole ¿Verdad? Pero hay una prueba Que probablemente Todos y cada uno De nosotros En momentos puntuales De la vida Experimentaremos Y Pablo relata Aquí un poquito Si me permiten Déjenme que les lea Unos versículos En la misma carta De Pablo a Timoteo En el capítulo 4 Pero en el versículo 9 Pablo le dice Al que va a recibir La carta A Timoteo Procura venir pronto No dice Procura venir Sino procura venir pronto Porque él sabe Que le van a matar Dentro de poco Así que procura Procura venir pronto A verme Porque Demas Demas era un compañero De viaje Era un predicador Como Timoteo Como cualquier otra Dice Demas me ha desamparado Una cosa es que Te ha abandonado Y otra cosa es que Te ha desamparado Son dos cosas diferentes Parecen igual Pero no son las mismas A ti te puede Abandonar una persona Pero desampararte Una persona Búscalo en el diccionario Para que veas Que son dos cosas diferentes Y Pablo dice Que Demas A él lo desamparó ¿Y cuál fue el motivo? Dice Porque Se fue Demas Amando este mundo Para Demas En aquel momento Era más importante La vida del mundo Que estar al lado De un hombre Como era Pablo Que necesitaba Todo el apoyo del mundo Y que le había ayudado tanto Bueno Dice que se fue A Tesalónica Otro llamado Crescente Dice que se fue A Galacia Y un tal Tito Que también lo conocemos Se fue a Dalmacia Solo Lucas Está conmigo Toma a Marcos Y tráele contigo Porque me es útil Para el ministerio Después dice Otro muchacho Que también estuvo Con él viajando Que llamado Tiquico Dice lo envió A Éfeso Trae cuando vengas El capote Que dejé en Troas En la casa de Carpo Y los libros Mayormente los pergaminos Y ahora menciona Otro personaje Que le escucha Alejandro Otro que viajó con él El caldelero Me ha causado Muchos males El Señor le paga Y conforme a sus hechos ¿Ves? Pablo no es vengativo Pablo no dice Ya verás cuando yo salga de aquí Si es que salgo Si no Que el Señor se encargue De este personaje Dice cuídate de él Cuárdate de él Porque en gran manera Se ha opuesto A mis palabras En mi primera defensa Es decir Cuando lo sacas De la celda Para llevarlo Al juicio En ese primer juicio Esa primera audiencia Ninguno Estuvo A mi lado Ninguno Pablo era el predicador Más famoso De la época Conocía a miles Y a miles De personas En Roma Había una comunidad enorme De cristianos Como ustedes saben De miles De cristianos Y ninguno Iba a la cárcel A visitarlo Ninguno estuvo Con él en el juicio Nadie Ninguno estuvo A mi lado Todos me desampararon No le sea Tomado en cuenta Bueno como decía Mi padre Los mejores amigos Se prueban Cuando uno está En el hospital O en la cárcel Ahí es donde uno Sabe si realmente Hay verdaderos amigos O no O son amigos De conveniencia En este caso Nadie fue capaz De estar al lado De Pablo Solamente uno Solamente uno Estuvo con él siempre ¿Quieren saber quién es? Ponme el versículo 17 Por favor Si eres tan amable Léalo conmigo ¿Quién estuvo con él? El Señor Dígalo otra vez El Señor ¿De qué Señor Estamos hablando? Del Señor Jesucristo Al que hemos cantado Al que hemos adorado Al que le hemos dicho A ti la honra La gloria Al imperio Por los siglos De los siglos Amén Ese Señor Dice Estuvo a mi lado Y me dio fuerzas Para que por mi Fuese cumplida La predicación Y para que todos Los gentiles Oyesen Así fui librado De la boca Del león Imagínate Un hombre conocido Un hombre que ha dado Su vida Por el evangelio Un hombre que ha levantado Iglesias por todas partes Un hombre que ha ayudado A pastores Un hombre que le ha dado Oportunidad A cantidad de gente Resulta que en el momento Más duro Y difícil de su vida Nadie está con él Nadie lo va a visitar Nadie dice Oye Pablo Te hace falta algo Pablo necesitas algo Si pide el capote El manto Es porque tenía frío Es que a nadie Se le ocurrió Llevarle una manta A este hombre A nadie se le ocurrió Ir a visitarlo A llevarle una tacita De caldo caliente A nadie se le ocurrió Nada Nada Ni por ahí te pudras Amigo Pero Pablo Siglo de los siglos Amén Así muere un valiente Así no muere un mequetrefe Un pelele Un hombre que es Ahora sí y mañana no Así mueren los valientes Los hombres de Dios Como él dijo Yo sé en quien he creído Me abandonó este Me traicionó el otro Me criticó fulano Este me causó males Pero el Señor Estuvo amalado Y me dio fuerzas Porque yo sé En quien he creído Bendito sea Dios Y esa es la fe Que nos va a ayudar A sobrevivir En estos tiempos Esa es la fe Que necesitamos todos Los casados Los solteros Los mayores Los jóvenes Esta es la fe Que necesitamos Urgentemente Para poder vivir Una vida cristiana Victoriosa Para poder discernir Si el tiempo Que estoy invirtiendo Con alguien Escúchalo bien O con algo Merece la pena No te encariñes No te enamores No te No pierdas el tiempo Con lo que no es de Dios Porque te vas a llevar Una desilusión Y hay heridas Que es muy difícil Que se curen Aunque pase mucho tiempo A mí me llama la atención Y lo dije esta mañana Y es algo que llevo Llevo días Y bueno Meses diría yo Dándole vueltas A todo esto En mi corazón Levantándome a veces Muy temprano De madrugada Y dándole vueltas A todo esto Porque a mí Y perdonen que insista Pero es que necesito Insistir en esto Me llamó poderoso De hecho Si después quieren verlo Mi Biblia Subrayé esa parte Cuando Pablo dice He peleado la buena batalla La buena No la mala La buena Y yo le preguntaba Y yo le preguntaba al Señor Y decía Señor ¿Hay batallas malas? Como cristiano ¿Hay batallas en las que No tenemos que meternos nunca? Claro que sí Hay batallas donde Puedes perder la vida Hay batallas de las que Puedes salir herido Para siempre Hay batallas en las que Puedes arrastrar a tu familia Y a tus seres queridos Y que pierdan la vida Hay batallas en las que Es mejor que no te metas Estoy hablando Metafóricamente Hay batallas en las que No pierdas el tiempo No te ilusiones No te encariñes Porque la vas a perder Porque no está el Señor En esa batalla Porque cuando peleamos Por algo O por alguien Donde el Señor está Bendito sea Dios Lloramos Sufrimos Lo que haga falta Porque sé que en esa batalla Porque sé que en ese esfuerzo Dios está conmigo Sea hijo Sea marido Sea esposa Sea lo que sea Cada uno Sabrá A lo que me refiero Pero hay otras batallas Que mejor que te salgas Corriendo cuanto antes Y permítame poner Algunos ejemplos Porque yo le decía al Señor Señor enséñame Yo quiero aprender de ti Yo no tengo pastor Yo no tengo pastor Hace 40 años Yo necesito Que tú me enseñes Y que tú me hables Y ahora que Que no hay ruido De coche Ni de semáforo Ni de ambulancia Ni nada Sino aquí tranquilito Solo tú y yo Enséñame Señor háblame Háblame de tu palabra Y el Señor me da palabra Y me enseña Así es como el Señor Me pastorea a mí Y yo empecé A hacer una lista Y él me venía A este pasaje Vete aquí Vete allá Lee esto Apunta lo otro Y tengo listas Enormes Enormes De nombres De lugares De capítulos De versículos De batallas De batallas Malas Batallas Que fue un desastre Haberse metido En ellas ¿Te acuerdas Cuando el otro día Hablaba de que Los filisteos Le dijeron Al rey de filistea No lleves a este Porque este No es de nosotros Y este se nos va A volver en contra En la batalla ¿Se acuerdan ustedes? Bueno David no fue Fue librado Milagrosamente Pero los filisteos Si fueron a la batalla ¿Te acuerdas? David se fue a su casa Que por cierto Se la encontró Quemada Destruida Se habían llevado A la mujer A los hijos Pero los filisteos Si fueron a la batalla Y cuando uno Sigue leyendo ¿Y a qué batalla fueron? Fueron a pelear Contra Israel Y contra el rey Saúl ¿Y qué pasó ese día? Que Saúl murió Perdón Se suicidó Saúl viendo Que había perdido La batalla Se echó sobre su espada Y como aquellos Samuráis japoneses En la segunda guerra mundial Se quitó de medio Y a su hijo Jonatán Que era un chico excelente Una persona Maravillosa El íntimo amigo La mano derecha de David Lo mataron Y al otro Y al otro Y al otro Una batalla En la que Dios no estaba Porque dice la Biblia Que hacía mucho tiempo Que Dios se había apartado De la vida de Saúl Él creía Que podía hacer Lo que le daba la gana Y no pasaba nada Te equivocaste amigo Ese día Perdiste la guerra Porque Dios No estaba contigo En esa batalla Y lamentablemente Jonatán Que no sé Que hacía allí No sé Que hacía allí Se equivocó De día Se equivocó De lugar Se equivocó De batalla También lo mataron A él Por haber ido Con la persona Equivocada Al lugar equivocado En el día equivocado Perdió su vida Antes de tiempo Cuando le llega La noticia Al rey David David se vuelve loco Y empieza a gritar Jonatán Jonatán Amigo mío Etcétera Etcétera Una mala batalla Para que vas A una guerra Donde Dios No va contigo Jeremías Estuvo 40 años Diciéndole al pueblo Arrepiéntanse No se les ocurra No se les ocurra Cerre la guerra A los caldeos Porque la van a perder No porque sean Más fuertes que ustedes No Sino que ustedes Están mal Ustedes están en pecado Viven en desorden Y Dios no va a bendecir Vuestros esfuerzos No le hicieron caso Pelearon contra Nabucodonosor Perdieron la guerra Murieron miles de personas Muchos niños Se quedaron sin sus padres Mujeres sin sus maridos El templo Lo queman Lo saquean Lo destruyen Las murallas Jerusalén Los llevan al cautiverio Un desastre ¿Por qué? Porque fue una mala batalla ¿Qué les decía Jeremías? Ríndanse Busquen al Señor Pídanle perdón Pónganse en orden Y si no lo van a hacer Si no quieren obedecer al Señor Por lo menos ríndanse al enemigo Para que el enemigo tenga piedad Y clemencia de ustedes Pero ni una cosa ni otra Fue una mala batalla La batalla del año 70 Después de Cristo En Jerusalén Cuando Tito es mandado Por su padre El emperador Vespasiano Y le dice Tráeme todo el oro Y los tesoros del templo Se ponen a pelear ¿Verdad? Los celotes Se ponen a pelear Aquellos judíos Cuando el Señor dijo No quedará piebra sobre piebra Que no sea destruida No hacen caso a la palabra No se convierten Siguen erre que erre Con su desobediencia Pierden la guerra Un millón de judíos Perdieron la vida En Jerusalén En el año 70 Después de Cristo Mira Todavía ni se han recuperado De aquella guerra Y estamos en el 2023 Y aquella guerra Fue en el 70 Después de Cristo Todavía en tantos siglos No han podido levantar el templo Todavía no han podido Ni siquiera dominar El monte de las mezquitas En Jerusalén Todavía no se han recuperado De aquella pérdida Y Jerusalén nunca más Volvió a hacer lo mismo Porque pelearon Una mala batalla Te das cuenta Entonces tú pregúntate ¿Por qué estoy yo luchando En la vida? ¿Con qué me estoy yo Encariñando y entreteniendo? Es una buena batalla Gloria a Dios Pelea El Señor te va a dar la victoria Pero si es una mala batalla Y estás perdiendo el tiempo Y te estás encariñando Y estás perdiendo el tiempo Con algo Con alguien Que no es de Dios Después no digas Que no te lo dije Después no digas Que no sabía Una buena batalla Fuera de Jericó Que no hace falta Ni disparar una flecha Una buena batalla Fuera de Jericó Que el Señor le dijo Tranquilo Den vueltas Y vueltas Y al final de los siete días Den otras siete vueltas Y griten Y las murallas cayeron solas Eso es una batalla Que da gusto ir a ellas ¿Sí o no? Eso es una maravilla Batalla buena Eran las que hacía David Que con una onda Con una piedra Mataba A un gigante Y hacía Correr a los filisteos Como si fueran Gallinas Eso sí que eran Buenas batallas Una buena batalla Fue la de Gedeón Aquella noche Con trescientos campesinos Con un shofar en la mano Y con un candil En la otra Asustó al enemigo A un millón y medio De soldados Los puso a correr Con trescientos campesinos Eso sí que fue Una buena batalla Pero ¿Por qué son buenas batallas? Porque Dios estaba En aquellos esfuerzos Porque Dios estaba Con aquellos hombres Con Gedeón Con David Con otras personas Pero malas batallas Son aquellas Donde sales herido Malas batallas Son aquellas Que se pierden Y malas batallas Son aquellas En las que Dios No te dijo que te metieras Nosotros estamos en batalla Todos tenemos Nuestras batallas Los pastores También tenemos Las nuestras Nosotros hemos estado Librando una batalla Hasta el otro día Terrible Terrible Que ya no nos quedaban Ni fuerzas Ni lágrimas Para llorar Nos empezaba Todo el día llorando Y no podía evitarlo Todo el día llorando Yo dormía llorando Y Elena me secaba Las lágrimas Y me decía Descansa Tranquilo Todo está bajo control Del Señor Y venga a llorar Y venga a llorar Y yo iba conduciendo Y venga a llorar Y no podía parar de llorar Y me paraba en los semáforos Y miraba a un lado Y la gente me miraba así De reojo Diciendo Uy mira Ahí hay un loco Y salía a pasear Del perro y venga Y llora todo el santo día Con esa cosa en el corazón Una batalla A vida o muerte Pero la ganamos En el nombre de Jesús La ganamos En el nombre de Cristo Y cuando hace dos domingos Le dije Señor Yo voy a hablar En tu nombre En fe Y yo voy a decir Que voy a ir Con mi familia Israel En el nombre de Jesús Y al día siguiente Le dije Señor Yo prediqué Y te puse a ti en alto Ahora no me No me dejes a mí En más lugar Respáldame Señor Y el Señor Nos respaldó Pero hay que pelear La batalla Porque antes De una gran victoria Viene una gran aflicción Un gran problema Te das cuenta Entonces Pregúntate Honestamente Estoy peleando Estoy librando Una buena batalla ¿Merece la pena Luchar por este? ¿O por esta? ¿O por esto? ¿O por aquello? ¿Merece la pena? Si Dios te da confirmación Adelante Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Pero son poderosas En Dios Para destruir Fortalezas Argumentos Derribar altivez Llevar pensamientos A la obediencia de Cristo En fin Ya saben todo eso Si hay alguien En la Biblia Que utiliza constantemente Términos militares Ese es Pablo O habla de espada O habla de escudo O habla de lanza O habla de guerra O habla de soldados Constantemente Está hablando En términos militares Pero es que él dice Que nosotros Nuestra lucha No es contra sangre Y carne Como en la época De los filisteos Los amorreos Gedeón No, nuestra lucha Es real No contra personas Pero contra demonios Yo he peleado Con demonios Así literalmente Te digo Y los demonios Han peleado Contra nosotros Y hemos peleado En oración De rodillas Que es como mejor Se ganan las batallas Cuando te rindes A Cristo Y el Señor Te sorprende La lucha es real Si no es ahora Será mañana Y si no ha pasado mañana Pero lucharás Con tus hijos Lucharás Con tus nietos Lucharás Con el matrimonio Lucharás En el ministerio Lucharás En el trabajo La vida Es lucha Lucha Constante Y permanente Y el mundo Intenta camuflar Esta guerra Con mentiras Todo está bien Todo se va a arreglar No pasa nada Todo va a cambiar Las guerras Van a desaparecer Mira todo Lo que hicieron Los hippies Las canciones Las poesías Las manifestaciones Vamos por un mundo mejor Paz y amor Dejemos la guerra Verdad El mundo todo es mentira Y más mentira Si venga mentira Lo único que es verdad Y permanece para siempre Es Dios y su palabra Y el dice Pelearán Contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Dice el Señor Así que No te hagas ilusiones De que este mundo Va a ir a mejor Eso es mentira Es rotundamente falso Rotundamente falso Los ricos Cada vez serán más ricos Los pobres Cada vez serán más pobres Los sinvergüenzas Cada vez robarán más Y así es la vida Llena de injusticias De mentiras Verdad De corrupción De inmoralidad Pero nosotros sabemos En quién hemos creído Y yo quiero terminar Mis días diciendo He peleado La buena batalla He acabado La carrera Y he guardado La fe Le dije a Marco Esta mañana Si tú me tienes que enterrar A mí En vez de yo a ti Quiero que me pongan Este versículo En la lápida Y cuando me vayan a ver Si es que me van a ver Si no me van a ver No me va a importar Lo más mínimo Porque voy a estar Muy ocupado En otras cosas Quiero que me pongan Manolo Sierra José Manuel Sierra Aquí descansa José Manuel Sierra El que dijo He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe ¿Tú lo quieres terminar Así tus días? ¿O quieres terminar tus días Loco como una cabra Desesperado Amargado Y deprimido ¿O quieres terminar Con la fe en el Señor En victoria Para la honra Y la gloria del Señor? De ti depende Mi querido hermano y hermana Cierra tus ojos Oramos en esta noche A nuestro buen Dios Y le pedimos a Él Que nos fortalezcan la fe Para que no tiremos la toalla Ni perdamos el tiempo En cosas que no sirven Para nada La vida es corta Dice la Biblia Que es como neblina Que pasa Y hay que aprovechar Bien los tiempos Por lo menos en mi caso A mí me queda menos vida Que la que haya vivido Lógicamente Es normal En la vida De otros muchachos aquí De otros jovencitos Os queda más vida Que las que habéis vivido Pero sea como sea Taro temprano Nos tenemos que ir Cuando te vayas Vete bien No te vayas diciendo Que asco de vida He perdido mi vida Sino decir Señor Gracias Porque te conocí Te serví Y me esforcé Por tu reino Y por tu obra Te damos muchas gracias Señor Por tu palabra Te damos muchas gracias Por tu paciencia Por tu misericordia Señor Te damos muchas gracias Porque tú nos fortaleces Cada día Y yo pido Señor En el nombre de Jesús Que nos fortalezcas En la fe Que nos mantengas Firmes en tus caminos Que nunca te abandonemos Por nada ni por nadie Y que tú nos guardes Del maligno Que tu mano Señor Sea poverosa Con nosotros Y que veamos tu gloria Todos y cada uno De los días De nuestra vida Gracias oh Dios Por haber llegado Hasta aquí Dígale al Señor Gracias Porque hasta aquí He podido llegar A trancas A barrancas Con luchas Con pruebas Con llantos Con lo que tú quieras Pero gloria a Dios Hasta aquí he llegado Y me encuentro esta tarde En este lugar Para decir Gracias Señor Por la vida Que es lo más importante De la vida La vida Es lo más importante De la vida Y todavía Mientras tenemos vida Tenemos esperanza Y tenemos esperanza Porque estamos con vida Así que gloria a Dios Por su misericordia Gloria a Dios Por sus bondades Y le daremos siempre A él Toda la gloria Y la honra En el bendito Nombre de Jesús Amén Amén Y amén Hermano les invito A ponerse de pie Conmigo por favor Estamos ya prácticamente Terminando esta reunión Quiero decirles que Mañana salimos de viaje Estaremos Nosotros aproximadamente Como unas tres semanas Y pico fuera Vamos a Israel Estaremos allí Con diferentes grupos Llevándolos Por diferentes partes Del país Estaremos donde murió Saúl Estaremos donde murió Jesucristo Donde fue crucificado Y resucitado Estaremos orando Por ustedes Y confiando De que ustedes También lo estarán Haciendo por nosotros Estaremos una primera semana Como familia Por primera vez En 20 años Tenemos una empresa Llamada Zarel Nos regalan Absolutamente todo Durante una semana Para estar con mi familia Tranquilos Que lo necesitamos Muchísimo Los hoteles Las comidas Las entradas Todo Nos lo subvencionan Nos lo regalan ellos Y es un sueño Que yo he tenido Por más de 20 años Señor permíteme Algún día Poder viajar Con mi familia En aquel momento No existía Adriel Ahora ya Somos 5 y medio En casa Así es que Doy gracias al Señor Porque En ningún momento Tuve dudas De que podíamos Hacer ese viaje Aunque la gente Me decía Suspéndelo Porque Sabe lo que ha pasado Con Miriam Y pasa esto Y puede pasar lo otro Y no sé qué Y no sé cuánto Y yo dije El Señor No hace las cosas No hace las cosas mal A mí me llamó El director De esta empresa Y me dijo Manuel Lo que tú quieras Aquí estamos Y yo le dije Yo quiero venir Con mi familia a Israel Yo quiero traerlos A donde nació Y donde vivió El Señor Jesucristo Y me dijo Hecho ¿Qué necesita usted? Necesito hoteles Tenga usted los hoteles ¿Qué más necesita? Comida Tenga usted la comida ¿Qué más necesita? Digo hombre ¿Ya puestos a pedir? Necesito entradas Para entrar A los parques nacionales De Israel Quiero ir a Cesarea Con mi familia Quiero ir a Capernaum Y me dijo Hecho ¿Qué más? Y ya me daba vergüenza Y le dije hoy A una que me llamó De allí Le digo Mira te puedo pedir Una cosita más Dice Lo que usted quiera Y le dije Yo quiero Que me den Las entradas gratis Para navegar gratis En el barco Que va por el mar de Galilea Y me dijo Hecho Y me dijo Algo más Y ya me dio vergüenza Y le digo Una cosita más Necesito que un coche Nos ayude A llevar las maletas Del hotel A donde vamos a ir Y me dijo Hecho Y ya dije Voy a parar Porque ya me da vergüenza Le iba a decir Deme un cacho Del muro Del muro de los lamentos Que me lo traigo Para Tenerife Ya hizo mucho pedir Así que doy gracias Al Señor Porque el Señor Ha orado Sigue orando Y tenemos que seguir Orando ¿Verdad? Y confiamos De que podamos Tener este viaje Y yo dije aquí Y si eso se llama Profecía Pues profecía Me da igual el título Yo dije aquí Yo sacaré un selfie Desde Jerusalén Y ustedes verán Que el Señor Nos permitió ir Con mi familia Que era el sueño De toda la vida Y le dije Señor ya después Ya estoy en paz Y el Señor Ha sido muy bueno Con nosotros Y yo le doy Toda la gloria Y la honra A mi Señor En esta noche A Él la gloria A Él la honra Aleluya Gracias Señor Aleluya Rey de reyes Señor de señores Admirable Consejero Dios fuerte Emanuel Dios con nosotros El cordero Que fue inmolado El vecino De tomar el poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza Por los siglos De los siglos Amén Cántelo conmigo Aleluya La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza Por los siglos De los siglos Amén Canten ustedes hermanos Sin oírles Rey de reyes Aleluya Gracias Señor Te alabamos Consejes Emanuel El cordero Que fue inmolado El cordero Que fue inmolado El vecino De tomar el poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza Por los siglos De los siglos Amén Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Por los siglos De los siglos Amén Amén Y Amén Elena si puedes venir un momento Vamos a orar por ustedes Miriam también por favor Sube un momentito Gloria a Dios ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Sabes que la Biblia dice que Si un hermano llora Nosotros también lloramos Pero si se goza Nosotros también nos gozamos Y su victoria Es nuestra victoria ¿Lo crees? Y yo creo que nosotros También estamos muy contentos Y muy gozosos De esta buena batalla Que se ha librado Y donde hemos visto La mano de Dios Y seguiremos librando La buena batalla Porque el Señor Está con nosotros Así que vamos a orar Por esta preciosa familia Para que el Señor Los bendiga Los guarde Que este viaje Que van a realizar Sea un tiempo De refrigerio Para ellos ¿Verdad? Donde el Señor Esté renovando Sus fuerzas Su mente Cada área de su vida ¿Verdad? Así que hermano Por favor Inclina tu mano Quiero que ahí también Estés orando Con todo tu corazón Señor Gracias Gracias Padre Dios mío Señor Por este tiempo Señor Este tiempo Señor Tú te has glorificado Señor Y te has mostrado Como nunca antes Dios mío Señor Estamos tan agradecidos Señor De ver tu bondad Y tu fidelidad Dios mío Que tú has traído Una victoria Tan grande Y poderosa Señor Tu palabra dice Que toda obra Es para tu gloria Y para tu honra Dios mío Santo Estamos gracias Padre Por este viaje Que van a realizar Señor Como familia Señor A Israel Esa tierra santa Dios mío Señor Que vivan Una experiencia Grande Maravillosa Señor Que sigan Viendo milagros Señor Como nunca antes Que sigan Teniendo experiencias Señor Fabulosas Señor Ante tu presencia Dios mío Señor Renueva Cada área Señor De ellos Dios mío Que vengan Señor Llenos De tu presencia Que esté rebosando Su copa De gratitud Señor En todo momento Guarda Señor Su salida Señor Y su entrada Dios mío Señor Gracias por este tiempo Que ellos van a tener Dios mío Pero sabemos Señor Que otras personas También van a encontrarse Con ellos Señor Durante este tiempo Dios mío Que sea un tiempo Maravilloso Señor Donde tú estés Trayendo palabras Señor A cada una de esas personas Que van a realizar Ese viaje Dios mío Santo Gracias por este tiempo Que ellos van a estar afuera Dios mío Bendícelos Cuídalos Guárdalos En el nombre de Jesús Señor Gracias por este tiempo Gracias por tu palabra Que hoy has traído A nuestros corazones Dios mío Ayúdanos A ponerla en práctica Cada día de nuestras vidas Señor Y que cuando salgamos Por esta puerta Señor Nuestra confianza Está puesta a ti Dios mío Gracias por todo A ti toda la gloria Y toda la honra En el nombre poderoso De Jesús Amén Le damos un fuerte aplauso Al Señor Amén Gloria a Dios Que la paz del Señor Esté con vosotros hermanos Amén 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 Gracias.